La ruptura entre esta joven pareja de novios china fue más dolorosa de lo esperado, en especial para el chico, quien tras decirle a su compañera que quería concluir la relación terminó en el hospital. El joven de 23 años jamás se imaginó la reacción que tendría su entonces pareja al explicarle que quería terminar con ella. En plena talle de una pequeña población de China, la mujer de 26 años decidió que no dejaría ir a su media naranja tan fácilmente como él lo quisiera, así que le pidió un último beso. Lo que pasó después ahora le da la vuelta al mundo. Como se ha identificado a la chica, aprovechó el susodicho beso de despedida para utilizar un último recurso en su intento de evitar la partida de su amado, morderle la lengua y no dejarlo ir. Las personas que transitaban por el lugar comenzaron a notar que algo extraño ocurría con la pareja, todo debido a los gritos de angustia y de dolor del Casanova, según lo reveló el Daily Mail. Parecía que nada convencería a la chica de soltar la lengua de su media naranja. Por suerte para el rompecorazones, agentes de la policía se hicieron presentes en el lugar de los hechos y tuvieron que utilizar la ayuda de Gas Pimienta para forzar a la mujer a soltar el órgano muscular de su expareja. Suscríbete a nuestro boletín Las impresionantes imágenes del inusual rompimiento han sido compartidas a través de las redes sociales y en ellas se puede evidenciar detalles de lo ocurrido en la provincia de Anjui. A pesar del momento de pánico que vivió este don Juan Chino, todo quedó en un susto que de seguro no olvidará. Tras el episodio, fue trasladado al hospital y se asegura que por suerte su lengua no sufrió lesiones de gravedad.